Permite informar que se ha procedido al levantamiento de tres cadáveres en este sector. Las personas han sido impactadas con armas largas. Se han recogido 28 indicios balísticos calibre .223. De igual manera vamos a verificar este rato en el hospital, que nos comunican que una persona más ha fallecido en este hecho criminal. Coronel, se habla que entre las personas fallecidas hay una menor de edad. ¿Qué es cierto? Estamos verificando nosotros en lo que concierne a la identidad, el pasado judicial y las actividades que realizaban los doyoxisos en este sector. ¿Qué conoce del móvil? ¿Cómo se habría dado? ¿Se habla de un vehículo? ¿La policía puede confirmar aquello? Se tienen levantado ya los indicios investigativos en que un vehículo tipo Jeep viene por este lugar y desde el interior los disparan a las personas que estaban en este sector. ¿Y ellos eran trabajadores en el vehículo? Estamos verificando las actividades que se realizaban ellos aquí en el sector. ¿Y ellos son familiares? Aquí se confirman tres fallecidos y por verificar uno en el hospital. ¿Cuál es la persona atacada? Un herido en el hospital. Entonces estamos yendo al hospital a verificar cuál es el estado de salud de los dos que se llevaron al hospital. Se habló también de un carro quemado. Un vehículo está incinerado, este modus operandi y la línea investigativa estamos verificando para ver qué organización terrorista es la que puede estar involucrado o inmerso en esto. ¿Qué es lo que se presume? ¿Extorsión? ¿Venganza? Nosotros estamos levantando la línea investigativa y por el modus operandi de estos actos criminales tenemos que cotejar alguna información e indicios y evidencias que tenemos de acá para poder ya tener un norte en la línea investigativa. En este momento, como ustedes ven, estamos en la etapa preliminar levantamiento del cadáver y levantando información que nos permita esclarecer. ¿Hay videos de la zona? Estamos levantando, sí. Hay algunos que ya tenemos identificado un vehículo que presuntamente participó acá pero estamos recopilando el sector también. Pedimos la colaboración de toda la gente de acá para nosotros poder hacer nuestro trabajo también. Coronel, por el video que han podido ver, ¿se bajaron los tipos o los dispararon desde el vehículo? En el video está ahí que desde el vehículo los dispararon. Nunca se bajaron. Sí, sí, sí. Coronel, este sería el tercer o cuarto ataque en un taller mecánico. ¿A qué se debe esto? Sí, teníamos algunos patrones delituales de estos que en Manta, también en Tarki, hace algunas semanas atrás a los exteriores de un taller de motos fueron victimados de otras personas. Por eso estamos nosotros verificando la actividad comercial que los ciudadanos hacían aquí, si eran parte del taller, no eran parte del taller, que es lo que hacían acá, para poder nosotros seguir la línea investigativa. Gracias por ver el video. Gracias.